La capital del Estado se mantiene a la cabeza en el ranking de colonias con más casos activos de COVID-19, por lo que el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, advirtió que de bajar la guardia y continuar con la curva ascendente, Chetumal podría retroceder al semáforo epidemiológico en rojo. Mientras estemos en una curva ascendente, difícilmente tendremos la oportunidad de recuperar o regresar al color amarillo y posteriormente al color verde del semáforo, que nos da más amplitud y libertad para seguir con los procesos de recuperación. El virus sigue en el ambiente, sigue alrededor nuestro, no podemos bajar la guardia, apenas hacemos eso, de inmediato se refleja, de inmediato se ve y de inmediato lo sentimos en un mayor número de contagios, un mayor número de gente hospitalizada, un mayor número de gente intubada. Ocho de las diez colonias con más casos de COVID-19 están en Chetumal. Se trata de proterritorio Adolfo López Mateos, Payo Obispo, Arboledas 2, Jesús Martínez Ros, Residencial Chetumal, 8 de octubre y Arboledas. Y es que el riesgo, señaló el mandatario, es que la curva de contagios incrementa por los festejos del 10 de mayo, Día de las Madres, debido a las reuniones familiares que se acostumbran en este día. Y ahora que viene el Día de la Madre, por favor tengan atención y cuidado en no ponerlas en riesgo. Es muy importante que tengamos esto bien claro y que esté presente en nosotros. Entendemos que seguramente el fin de semana, lunes, estarán pensando en comidas familiares. Por favor, tratar de hacerlas al aire libre, no más de 10 personas juntas y con el total cuidado y prevención que debemos de tener tanto en nuestro trabajo, en la calle, en casa y en diversas actividades de tipo familiar.